Un esquela y un adiós El ocaso de tu amor transformó la historia más hermosa de mi vida en una incrucijada Te amé, te amé como a ninguna, ya ves Te amé, pero tu amor se me fue una tarde de abril y lloré De tanto sentimiento, mujer, recuerdos vuelven a renacer Al verte tan hermosa otra vez Y me diste un beso, quedé sin palabra Y me preguntaba, será que aún me amas Mientras mi garganta un nudo la quemaba Te amé, te amé como a ninguna, ya ves Te amé, pero tu amor se me fue una tarde de abril y lloré Pedro Viña y Nidis Torres, la leyenda del vino Cristian Pitre y Alex Peña con todo mi cariño Y la gente quiere a ti, no Radical fue aquel adiós, pero el tiempo no logró Borrar de mi mente los momentos más sublimes que viví contigo Te amé, te amé como a ninguna, ya ves Te amé, pero tu amor se me fue una tarde de abril y lloré De tanto sentimiento, mujer, recuerdos vuelven a renacer Al verte tan hermosa otra vez Y me diste un beso, quedé sin palabra Y me preguntaba, será que aún me amas Mientras mi garganta un nudo la quemaba Te amé, te amé como a ninguna, ya ves Te amé, pero tu amor se me fue una tarde de abril y lloré De tanto sentimiento, mujer, recuerdos vuelven a renacer Al verte tan hermosa otra vez Médico Iván Francisco Álvarez ¡Tiene mí!